Farmacium te trae en exclusiva este completo kit sanitario doméstico, compuesto por 20 mascarillas que vienen en paquetes individuales y precintados para una mayor higiene y confort. La mayoría de mascarillas del mercado vienen en paquetes poco higiénicos, incómodos y nada prácticos. Nosotros te entregamos las 20 mascarillas envasadas individualmente, manteniendo una perfecta esterilización y efectividad. Recibelas cómodamente sin necesidad de exponerte a ningún riesgo. Y como las mascarillas vienen en paquetes individuales, llévalas donde quieras de manera totalmente segura. Mete mascarillas de recambio en la mochila de tus hijos sin riesgo a contaminarlas. Consigue en exclusiva este completo kit de higiene para luchar contra el COVID por tan solo el precio que aparece en pantalla. Pero espera, si llamas ahora, llévate otras 20 mascarillas completamente gratis. Sí, un auténtico 2x1. Consigue 40 mascarillas envasadas en paquetes individuales por este increíble precio. También te regalamos un gel hidroalcohólico 100% efectivo.